Bienvenidos, mi nombre es Martian, Martian Racontour, el cuenta cuentos, y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy. Estoy muy contento por cómo va el canal. Estoy muy contento porque también hay mucha gente que nos está siguiendo en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Recuerden que los lunes y los miércoles por Instagram, por Facebook y por TikTok tenemos nuestra sección de ¿Sabías qué? Te datos curiosos de nuestros cuentos, autores, personajes y libros favoritos. Pues muy bien, estoy extremadamente contento porque cada vez estamos más cerquita de llegar a los mil suscriptores y les tengo una gran sorpresa para cuando lleguemos a los mil. Ayúdenme a llegar para que pronto podamos revelar la gran sorpresa. Rápidamente, los saludos de este video. A mi queridísimo de Manuel Leiva Molina, que siempre es el primer comentario, al menos de los primeros, y cuando llega tarde, me dice llegue tarde. Un gran saludo, me da mucho gusto que siempre estés al pendiente y te gusten tanto nuestras historias. A mi querido amigo Eduardo Flores, a Víctor Hugo Espinosa con sus extraordinarios comentarios, a María Ludivia, que también nos sigue muy fielmente en Facebook, a Susana Ortiz, muchas gracias por tus comentarios, a nuestra siempre queridísima Diana Alaniz, gracias, muchas gracias, no puedo dejar de agradecerte lo suficiente. Y a nuestro querido Patreon, Oscar Cueva, que es de los primeros en que se entera de los cuentos o de algunas novedades, y próximamente la gente que esté en Patreon, que nos esté apoyando, se va a enterar de muchas otras sorpresas. Si quieres saber cómo apoyarnos en Patreon, aquí en la descripción están las redes sociales, y entre ellas está Patreon. Muy bien, ¿listos? Te recuerdo que si quieres que te saluden los videos, tienes que ser de los primeros 10 comentarios, y los saludos van a estar en la semana siguiente, el martes, el siguiente martes, el jueves, el siguiente jueves. Muy bien, esta semana estamos contando cuentos clásicos, particularmente de los hermanos Grimm. La semana pasada fue Blancanieves, pero fue un cuento muy largo, y nomás me dio el tiempo de contar uno. Este, esperemos un poco más corto, y también es de nuestros queridos hermanos Grimm, de Jacob y Wilhelm Grimm. Hay muchas versiones de este cuento, inclusive hay algunas animadas, sin embargo, vámonos directamente a la pluma de los hermanos Grimm, para que no confundamos versiones. ¿Listos? El cuento es Las 12 princesas bailarinas. ¿Listos? Pues vamos ahí. Érase una vez, hace muchísimo tiempo, allí en un reino perdido del hermoso continente europeo, un rey que tenía 12 preciosísimas hijas, una cada vez, no había cual irle de cuál era más hermosa que la anterior, desde la mayor hasta la menor. Durmían todas juntas en una hermosa alcoba, hecha específicamente para ellas, con sus 12 camas alineadas, empezando por la mayor y terminando por la menor. En las noches, el rey, que era un rey bastante celoso de sus hijas, cerraba la puerta de la habitación y le ponía cerrojo, para que nadie saliera y nadie entraba. Sin embargo, por la mañana, los zapatos de las princesas estaban completamente desgastados. Cuando el rey les preguntaba que por qué si eran zapatos nuevos, la mayor se reía y las demás le seguían. Le decía, ¡Ay, papá! Hemos estado bailando toda la noche. Sin embargo, esto ocurría más veces de lo que al rey le gustaba. Los zapatos eran reemplazados diariamente, él no se lo explicaba y las princesas todo el día estaban exhaustas. Eso sí, cuando caía la tarde, ya estaban muy listas y muy prontas. ¿Por qué? Porque según ellas iban a seguir bailando. El rey no entendía absolutamente de lo que estaba pasando y empezó a molestarse, porque además, cuando pegaban oído en las puertas, porque el rey tenía prohibido abrir las puertas, las princesas no se escuchaban ruido, parecía que estaban todas dormidas. Y entonces el rey empezó a inquirir cada vez más información, hasta que de plano se hartó y lanzó un edicto. Y dijo así, El que descubra dónde y cómo bailan las hijas y mis hijas las princesas, podrá elegir de las doce con quién se querrá casar y además, cuando yo muera, él me sucederá como monarca. Al principio, muchos jóvenes, tanto príncipes como aventureros, les encantó la idea de lo que escuchaban. Sin embargo, muchos de ellos sacaron su verdadero color cuando vieron la condición del rey. Tenían únicamente tres días, tres noches, para averiguar lo que estaba pasando con las niñas. Y si no lo averiguaban, ¿tenían pena de muerte? El premio era alto, pero el riesgo era muy alto. Y las princesas se reían. Y por más de que la mayor le dijo a su padre que por favor, que no arriesgara la vida de los jóvenes, porque no lo iban a descubrir, el rey insistió. Y cuando el rey ordena, los siervos obedecen, inclusive las princesas. A cabo de un tiempo, un príncipe de un reino cercano se acercó, conociendo perfectamente los riesgos y estaba de acuerdo en tomarlos. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de una de las princesas. Sin embargo, cuando cayó la noche, lo pusieron en una alcoba contiguo a las princesas y la puerta principal que comunicaba en los cuartos no tenía cerrojo. Él podía revisar qué estaba pasando y así informar al rey. Sin embargo, esa noche tenía los párpados como de plomo. Se desplomó en la poltrona en esta silla grande y se quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente, encontró a las princesas dormidas, los zapatos completamente desgastados y un rey furioso. ¿Por qué? Porque no sabía qué pasaba. Él le dijo, recuerda que tienes dos noches más. El príncipe dijo, sí, por supuesto que sí. A la noche siguiente, el príncipe otra vez cayó completamente dormido y no averiguó nada y así sucedió la tercera vez con lo que este galante príncipe perdió la vida. Muchos jóvenes aventureros, príncipes e inclusive gente del pueblo quisieron tratar de averiguar el secreto de las princesas, pero muchos de ellos corrieron la misma suerte hasta que poco a poco el número de aventureros y de príncipes dejó de ser alto. Al contrario, cada vez menos personas querían arriesgarse a saber qué pasaba con las princesas y el rey cada vez estaba más molesto y cada vez estaba más desconcertado. Bien, sucedió que por la región llegó un joven soldado. Bueno, era un joven de mediana edad que tenía una herida muy profunda en el brazo, por lo tanto ya no podía seguir al servicio y acertó a pasar por una de esas por la ciudad del rey, ¿sí? Y entonces se topó con una anciana que tenía una cara muy dulce y le preguntó, oiga joven, ¿a dónde se dirige? El soldado le dijo, ni yo mismo lo sé, tal vez me entren ganas de averiguar dónde desgastan las princesas los zapatos y así podría llegar a ser rey algún día. La anciana lo miró profundamente, vio que en su corazón realmente había bondad, que él no quería el trono porque sí, es más, él parece que ni lo quería, sin embargo, él había servido con gran valor a la patria y además era una persona que ella había visto que era noble y le dijo, uy, pues si ese es tu deseo, no es tan difícil esa empresa, hazme caso, si realmente te interesa, cuando te quedes en el castillo no aceptes beber nada que te den las princesas y toma esta capa especial, cuando te la pongas, podrás ver a dónde y qué hacen las princesas. Se rió picaramente la vieja y tan pronto le entregó la capa, se empezó a ir, cuando el soldado volteó a buscarla, ya no estaba la anciana. El soldado sintió un pequeño escosor frío en la espalda y dijo, ¿será posible que Dios me haya dado esta suerte de bendición? ¿Por qué no pruebo suerte total? Al servicio ya no puedo volver, se decía, ya soy un inútil para el servicio militar al que estoy acostumbrado y tal vez esta sea la recompensa. Entró, se puso en su morral la capa que le dio la vieja y se presentó al palacio para tratar de descubrir el misterio de las princesas. Lo recibieron enorme, con enorme pompa y platillo, al mismo que igual que si fuera un príncipe. Le entró en conferencia con el rey, el rey le advirtió de los peligros, él no iba a tener misericordia y el soldado le dijo que no se preocupara, que él estaba a su servicio y entonces lo vistieron ricamente, parecía un príncipe. Este soldado era muy guapo y muy gallardo y se veía realmente atractivo y entonces le pusieron otra vez la cama en la habitación contigo a las princesas. Las princesas volteaban y decían, ahora otra persona que no han entendido, nos duele que no sepan esto y cerraron picadamente la puerta, despidiéndose cortesmente del príncipe. El príncipe vio a las princesas y se quedó prendado de la mayor. El soldado perfectamente recordaba las instrucciones de la vieja y se había puesto un par de esponjas a los lados de la boca, abajo y hasta en el cuello. Estaba muy disimulado con su uniforme, bueno, con esta tabío que parecía príncipe. Estaba muy bien disimulado. Llegó una de las princesas medianas y le ofreció una copa de vino para que descansara en la noche. Era un vino especiado que hubiera riquísimo. Por cierto, el príncipe le agradeció, se llevó la copa a la boca y tomaba mientras la princesa lo miraba y él... Se acabó la copa, la puso, agradeció con la garganta y cuando la princesa salió, se quitó las esponjas, las exprimió ahí lejos, se quitó la de aquí por si chorreaba algo, escupió lo que pudiera quedarle en la boca y se hizo el dormido. Entonces se recostó en la coltrona y cerró los ojos levemente, parecía que dormía, pero apenas veía y escuchaba todo lo que pasó. Entraron todas las princesas precedidas por la hermana mayor y decían, aquí hay otro que pudo haberse ahorrado la muerte, ¿para qué nos quieren seguir? Se levantaron, empezaron a abrir sus armarios, arcas, cajones, sacaron de ellos magníficos vestidos, se empezaron a maquillar, a arreglar. El príncipe, cuando se estaban cambiando, cerraba bien los ojos, pero escuchaba cuando entraban a ver si estaba dormido y entrecerraba y veían lo que estaba pasando. Era una persona respetuosa, pero realmente no quería que su cuello estuviera realmente en riesgo. Entonces empezaban y veían cómo se acicalaban y se pintaban y realmente se veían cada vez más hermosas. Entonces la más joven se acercó al soldado y lo miraba y volteaba con sus hermanas y les decía, bueno, yo no sé ustedes que están muy contentas, yo en cambio me siento rara esta noche, siento que va a ocurrir alguna desgracia. La hermana mayor le dijo, ay, por favor, déjame decir tonterías, siempre andas teniendo miedo. ¿Has olvidado cuántos príncipes y gente han venido y no han podido y han tratado en vano de descubrirnos? No va a pasar. Además, a este soldado ni el narcótico era necesario darle. Se ve tan cansado que no despertaría ni con un tronco el señor. Cuando todas las princesas estuvieron listas y emperifulladas y perfectamente arregladas, salieron hacia donde estaba el soldado. Lo miraron, la mayor empezó a moverlo un poco y él nomás se apagó. Parecía roncar, pero veía y escuchaba todo. Entonces, creyéndose seguras, se fueron riéndose levemente hacia la esquina de su cama. La hermana mayor, con una última mirada, dio unos golpecitos en la base de la cama y ¿qué creen? Que la cama empezó a hundirse en el suelo, revelando unas escaleras. Inmediatamente empezaron a bajar todas hasta la última. Cuando hubo pasado la última, el soldado se levantó rápidamente, tomó la capa, se la puso... ¡Oh! Se había vuelto invisible. Completamente. Hasta él se sorprendió. Antes de que la cama se cerrara, corrió rápidamente y se alcanzó a deslizar. Antes de que la cama se cerrara completamente. ¿Cuál fue el problema? Que cuando se deslizó y resbalaba por las escaleras, alcanzó a pisar el vestido de la última princesa de la menor y la otra dijo ¡Ay! ¡Alguien dejala en la falda! Voltearon y no vieron a nadie y entonces la mayor le dijo ¡Por favor, deja de decir tonterías! Te habrás enganchado en algo. Sigamos que nos están esperando. Cuando llegaron a la parte de abajo, el soldado se maravillaba porque estaban en una hermosa avenida llena de árboles cuyas hojas estaban como de plata y brillaban y refugían esplendorosamente. El soldado dijo ¿Cómo puedo hacerlo? Es cuestión de una prueba. Necesito una prueba y rompió una rama produciendo un fuerte crujido al quebrarla. La más joven volteó y dijo ¿Algo pasa? ¿No oyeron ese crujido? La mayor dijo ¡Por favor! Solo son los disparos de regocijo por la pronta liberación de nuestras parejas de baile. Entonces ¡Relájate! Sigamos adelante. El soldado estaba muy tranquilo y quietecito, quietecito para que no lo descubrieran. Siguieron andando y después cambiaron de avenida y ahora eran de oro y tomó también una pequeña rama y en la tercera era como de diamantes y cristal y en cada una el soldado tomaba esta rama pero siempre hacía algo de ruido y la pequeña princesa siempre se sobresaltaba pero la mayor insistía que era su imaginación porque ella no había escuchado nada. Por fin al cabo de un rato de caminar llegaron a un hermoso río en donde a lo lejos se veían muchas luces y en la orilla del río había doce barcas y cada barca tenía un gallardo príncipe bueno todas menos la primera ahí solo había un barquero que también era un buen mozo pero solo era un barquero la hermana mayor subió con el barquero y les dijo apresúense chicas apresúense se subieron se subieron todas y el soldado alcanzó a apañarse de la última barca otra vez donde estaba la pequeña y cuando empezaban a avanzar el príncipe que remaba la barca de la pequeña dijo no sé qué está pasando que la barca hoy me parece un poco más pesada debe ser el tiempo dijo la princesa hoy está bochornoso yo también hoy me siento un poco extraña hasta podría decirse que o asustada o deprimida cuando alcanzaron por fin la otra orilla todas desembarcaron acompañadas del príncipe la mayor iba sola la mayor las presidía y les dijo adelante chicas es momento de ustedes de bailar yo las estaré cuidando y entonces cuando entraron era un magnífico salón todo adornado y todo iluminado y estos príncipes muy gallardos tomaron a su princesa y empezaron a bailar y a danzar con las luces con la música si todo era maravilloso y todas tomaban un vino dulce muy ligero la hermana mayor también bailaba pero bailaba sola al ritmo y al compás viendo a sus hermanas bailar con todos los gallardos príncipes la mayor no tenía príncipe porque ella era literalmente un poco mayor que sus hermanas y los príncipes no había un príncipe para ella adecuado para ella en cuanto a su edad y ella bailaba y en algún momento dejaba su copa de vino en lo que el soldado aprovechaba y se la bebía y la volvía a poner y la hermana ay que raro me lo he de ver acabado y tomaba otra y así sucedió hasta cerca de las cuatro de la mañana cuando las zapatillas de todas las princesas ya estaban completamente desgastadas se reían y era momento de regresar al terminar los príncipes otra vez escoltaban a las princesas a las barcas el soldado se apreció rápidamente se subió pero ahora en la barca de la hermana mayor y se puso casi en la punta para que no sintieran tanto desbalance en el peso el barquero la llevó para el otro lado y entonces el soldado rápidamente se apañó la orilla y corrió por las avenidas hasta llegar a su cama escondió lo que había tenido en su moral y se quitó la capa la guardó y se volvió a hacer el dormido las hermanas llegaron jajaja jiji riendo y demás y cuando regresaron guardaban silencio para ver y el soldado se encontraba completamente dormido hasta roncaba y dijeron para sí de que de éste nos hallamos seguras no pasa nada se empezaron a cambiar entonces el soldado ahí sí ya cerró los ojos y se dispuso a dormir para poder una persona respetuosa recuerdenlo bien a la mañana siguiente el soldado despertaba las princesas ya estaban bueno las princesas seguían dormidas pero ya estaban moviéndose como para despertar el soldado también estaba cansadísimo estuvo con ellas hasta las 4 de la mañana y todos los zapatos otra vez estaban desgastados de abajo el rey vio al soldado y le dijo fuertemente ten cuidado estalla ella no hay marcha atrás si no descubres el secreto de mis hijas morirás el soldado estuvo de acuerdo y dijo sí majestad tengo otras dos noches para averiguar él ya lo sabía sin embargo quería volver a la fiesta él no se había divertido así en años y entonces a la noche siguiente volvió a hacer lo mismo se puso la capa alas y yo hicieron exactamente lo mismo cuando le llevaban la bebida él hacía como que la bebía no bebía nada y entonces todos pensaban que seguía lo mismo y la volvió a seguir y pasó exactamente lo mismo ahora lo que él tomó del palacio de este nuevo fueron unos cubiertos como porque ahora comieron pastel y entonces se los guardó y la misma regresaron y pasó exactamente igual se hizo el dormido y demás la tercera noche pero el soldado que estaba haciendo lo mismo ahora tomó una copa de cristal o de algún diamante o era una copa hermosísima que de las que no había el palacio y era imposible construir algo igual era algo mágico era algo realmente encantador él se la guardó y regresaron a la mañana siguiente el rey lo mandó a llamar a audiencia el soldado y llegaba con sus finas ropas que le habían dado y con su moral cargado de cosas y él le dijo sabes bien qué es lo que está pasando con mis hijas y el soldado dijo por supuesto majestad sé perfectamente lo que está pasando tráiganlas a todas y llegaron las princesas todas ya vestidas ya listas pero completamente asustadas de que su padre las mandara a llamar a todas entonces el príncipe le dijo al rey el príncipe perdón el soldado no sé creo que he dicho príncipe dos o tres veces perdónenme el soldado entonces el soldado se presentó delante del rey y empezó a poner enfrente de él en una mesita que le pidió a un mozo la rama de plata las hojas de oro el otro pedacito como de cristal y diamante los cubiertos y la copa se las presentó al rey mientras las dos hermanas palidecían completamente y se quedaban atónitas de que alguien hubiera descubierto que estaba pasando el rey vio maravillado las cosas que traía el soldado y le dijo ¿de dónde ha sacado estas maravillas? ¿y qué tiene que ver esto con mis hijas? volteando a ver severamente a las princesas el soldado le dijo muy bien majestad debajo de la cama de sus hijas hay un pasaje que lo lleva a un bosque encantado unos bosques preciosos y el rey dijo esas son leyendas y no cada una de estas de estas piezas son recolectadas de ese pasaje maravilloso y las princesas desgastan sus zapatos porque noche tras noche van y bailan con unos gallardos muchachos príncipes que viven en un palacio pasando el lago encantado que está por debajo del castillo en las tierras ocultas el rey pero te ven los ojos y las princesas bueno estaban pálidas verdes amarillas y no sabían qué hacer el rey las confrontó y les dijo díganme la verdad lo que habla este hombre es real y las princesas que no sabían mentir menos a su padre le dijeron es verdad nunca hemos mentido padre te decíamos que los desgastábamos bailando y era verdad lo que él dice es cierto bajamos a bailar con los príncipes sin embargo solo son once dijo el soldado su hija mayor no tiene compañía y la princesa voltea y dice claro porque soy mayor entonces el rey dijo muy bien el misterio está resuelto y cumpliré mi palabra escoge a tu princesa el soldado el joven volteó con el rey y le dijo señor yo no soy claramente un joven suelo y me encantaría poder desposar a su hija mayor que además ella es la única que no tiene un príncipe esperándola en los castillos mágicos la princesa se sorprendió el rey dijo bueno si ese es tu deseo sea la princesa volteó a ver al soldado y le sonrió no le era del todo indiferente desde que llegó era un muchacho muy apuesto entonces para celebrar las bodas que se celebraron inmediatamente el rey les dijo a sus hijas vayan con sus príncipes bailarines y tráiganlos para la boda de su hermana ellas hicieron lo hicieron tal cual lo había indicado su padre y cada una de ellas se casó con su príncipe bailarín mientras que el que reinó fue el soldado con su hermosa reina la hija mayor y todos brillieron felices para siempre cabe recalcar que el rey también cumplió con su promesa lo nombró heredero al trono y dice en las lenguas que el muchacho junto con su joven reina reinó con justicia y valentía que fue uno de los mejores monarcas que existieron en ese tiempo la moraleja de nuestra historia es valiente esfuérzate recuerda la inteligencia que te ha dado Dios si no tienes sabiduría dice la palabra que pida sabiduría y te será dada este joven recibió la sabiduría y este joven siguió también el consejo de la vieja recuerda ese dicho por ahí que el que sigue el que no sigue consejo no llega viejo esta señora yo creo que era un ángel que le mandó el señor para que pudiera cumplir su destino caray pero miren nada más que hora es ahora si el tiempo me está comiendo bueno pues muchas gracias por haber visto este video si te ha gustado no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo por todos lados en tus redes sociales en otro con otras personas que les puede interesar nuestros cuentos sabes que me encantaría que muy pronto lleguemos a los mil suscriptores y revelar la gran sorpresa recuerda también que si quieres apoyarnos en Patreon y ver todas las sorpresas que tenemos por adelantado aquí abajo en la descripción está la liga de nuestro Patreon así mismo no olvides recuerda siempre seguirnos por nuestras redes sociales estamos en Twitter estamos en Facebook en Instagram en TikTok en donde en estas tres últimas tenemos la sección sabías que de datos curiosos de nuestros cuentos autores personajes y libros favoritos muy bien muchas gracias muchas gracias en verdad les mando muchas bendiciones a todos ustedes estoy encantado de seguir contando cuentos recuerden también que ya puedo hacer eventos presenciales con todas las medidas de precaución para esta situación de 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 la pandemia sanitaria recuerden que estamos muy 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 deseosos de poder vernos en vivo también los informes aquí en la descripción hay donde hacerlo pues muy bien nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere yo soy Marshen Marshen Racontour Marshen para los amigos muchas gracias por vernos Colorín Colorado la historia de hoy ha terminado nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere hasta la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima